7 a 2 la pizarra a favor del equipo de los famosos, punto de Ana María Parra. El equipo azul está buscando lo que hizo el equipo de los famosos la última vez que estuvimos aquí en el circuito anfibio. Una remontada histórica. A continuación el clásico de Hexatlón, Estados Unidos, por los famosos Javier Sintrón y por los contendientes el vaquero Kelvin Noé Renterín. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Clásico, clásico! ¡Vámonos, compadre, eso! Ritmo feroz en el descenso. ¡Eso, Javier! ¡Venga! En esa escalera, la principal, la primera que tiene este circuito, manivela gigante para Javier Sintrón. ¡Eso! Se va devorando el circuito, se va acercando el vaquero, los dos trabajando con la llave gigante. Vaya momento importante para el vaquero, buscando la remontada de su equipo. ¡Eso es, Jey! ¡Eso es! También muy atentas las familias de Javier Sintrón y del vaquero Kelvin Noé Renterín. Y allá en Dallas, Texas, el padre del vaquero Miguel Ángel, su mamá Ilna Maturino. ¡Los hermanos del vaquero! Un saludo a la familia Exatrón. Javier Sintrón también muy atentos. ¡Sigue! ¡Ya! Todos por allá, en Puerto Rico, Araceli, Mamatoña, Margarita, Javier, también su entrenador Iván Calderón, y los hermanos de Javier. Tienen dos hermanos Javier, Javison Sintrón y también Viercelli Sintrón. ¡Excelente, J! ¡Aquí está sacando ventaja Javier! ¡Venga, un respiro! Por primera vez en la noche, en el clásico, doble motivación, su rival directo, su rival natural desde que comenzó la temporada, el vaquero Kelvin Noé Renterín. ¡Venga, vaquero! ¡Vamos a ver si puede enracharse el equipo de los contendientes! ¡Un aro para el vaquero! ¡Dos para el vaquero! Llegó enchufado al área de la puntería, le quedan tres aros al vaquero, regresa Javier Sintrón. ¡Uno para Javier! ¡Bien, Javier! ¡Tres para el vaquero, le quedan dos! ¡Eso! ¡Dos para Javier! ¡Y esta dos la pizarra a favor del equipo de los famosos! ¡Párate ahí, pégate un respiro! ¡Se mueve el gancho! ¡Por eso cambió de lado el vaquero de manera inteligente! ¡Le quedan dos a Javier! ¡Lanza Javier! ¡Le queda uno al vaquero, lanza al vaquero, estuvo cerca! ¡Respira, párate ahí, respira! ¡Se mueve como un péndulo el gancho, no lo frena el vaquero, no quiere saber nada! ¡Le queda uno a cada uno! ¡Lanza Javier, lanza al vaquero! ¡Está para cualquiera de los dos, cuidado! ¡Atención! ¡Todos vibrando! ¡Lanza Javier! ¡Falla! ¡El vaquero! ¡Y el vaquero Kelvin Noé Rentería! ¡Con suspenso drama y nerviosismo! ¡Pone la pizarra 7 a 3! ¡Segunda victoria seguida del equipo de los contendientes! ¡Punto para Kelvin Noé Rentería y su tiempo 2.25!